Ella es una de las mayores voces de la disidencia cubana a través de Internet. La bloguera Johnny Sánchez presentaba este lunes su libro en Madrid, Wordpress, un blog para hablar al mundo. Un libro que ha tardado más de dos años en presentarlo en España por las restricciones del gobierno cubano. Ahora ha aprovechado la ocasión para criticar que los hermanos Castro gasten tantos medios para intentar callar a los disidentes. Me sorprende también que mi gobierno se gaste tantos recursos en denigrarme. Y sigue una estrategia que es una estrategia que se ha repetido mucho con disidentes, opositores, activistas cubanos, que es mata al mensajero, no respondas el mensaje. Aunque Johnny Sánchez es optimista, cree que la sociedad cubana está cambiando y que cada vez hay un pensamiento más liberal en el país. La sociedad civil cubana está en estado embrionario. Ahora yo creo que hemos llegado a la adolescencia. Como toda adolescencia, ese crecimiento de pronto así que ya no te sirve la ropa, ni sabes muy bien quién eres o hacia dónde vas. Estamos también en esa etapa de replantearnos a nosotros mismos qué somos y hacia dónde vamos. Además, la bloguera considera que el régimen de Cuba es personalista y que acabará cuando no estén los hermanos Castro. Lo mismo piensa de Venezuela y Chávez. Considera que el país sudamericano se encuentra en estos momentos en una falsa sensación de continuidad.